¡Listo, mi corazón! Ya, vamos a ver. Ahora estamos en lectoescritura. Y mira. Ay, ¿por qué no quiere pasar? Ah, ya, pues que estaba malosito. Mira lo que les hice. ¿Quiénes serán esos? Ah, Jacobito, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Nuestros amigos? Los compañeros. Muy bien. Les escribimos que estamos acá porque los necesito ahorita para hacer un súper concurso y estrenar nuestro tablero de las Power Stars y los Power Hearts. Entonces, vamos a decirles que estamos acá, que están llegando tarde, que los queremos aquí con nosotros. Ahí los estamos esperando. Un abracito. Listo. Ya les escribí para que podamos jugar y estrenar nuestro tablero virtual de los Friends Forever. ¿Se ven más chéveres ahí? Sí, los peores. A ver, amigos, por favor. Bien, más se conecta. Acuérdense, mis amores, la plástica y las fichitas de las bocales. Bien, voy a poner la plástica y las fichitas de las bocales. Lina. ¿Se lenta y se sienta así? ¿Son así las bocales? Sí, mi príncipe, pues, pero bien. Mira las mías. Yo las hice así. Y las alcanzo. Mírala. ¿Ves? Está solita. Ajá. Mi tianita también. Mira, mimi. Uy, qué bien, las de mi tianita. Mira. La pantalla. ¿Cierto? Uy, uy, qué bien. Súper, te felicito. Mira las de mi tianita. No te digo que está. Las de mi tianita. Porque también mi tianita va a trabajar con ustedes. Muy bien. Para acá. Para acá. Bien. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Espérate, espérate. Y mi placer. A Jacobo. Listo. Ahora, estaba diciendo a Jacobo. Estaba diciendo. Mira a nuestros, a todos nuestros. Uy, tienes frío. Es que está haciendo un frío más rico. Porque está rainy, rainy. Rain, rain. Go away. Ay, no. Porque sí. El agüita la necesitan las plantas. Entonces, rain, rain. Coma bien. Come again another day. Every day. All the children. No, porque yo voy a montar patineta y me mojo. Ay. Bueno, pero mientras estamos en clase, que llueve. Luego que se seque para que Emilio monte patín. Bueno. Uy, Dios mío parece un envueltico de arroz mía. Con ese frío. Ok. Very good. Muy bien, mis amores. Hermosos. Entonces, acá están todos nuestros amigos. Miren, para que se pueda ver. Se pueda ver Mía. Y se pueda ver Isabela. Ay, esos amigos. Ay, no, que no, no, que no. No, amigo mío. Llego ya. Ya. Bueno. Ahora les tengo el concurso porque vamos a estrenar nuestro tablero de los champions, champions. Ya vimos acá nuestros amigos. Ayer los ordenamos, los pusimos con el nombre. Y ahora ustedes me van a decir de quién es esta letra. De quién es esta letra. De mí yo. Ay, Jacó. Uy, no. Vamos de una vez a estrenar. Ay, pero nos toca devolvernos. Espera, ya ahorita te las voy a ponerlas acá. Y me acuerdan ahorita de ponértelas al final. Voy a ponerle acá, Jacó, su primera Power to Start. Vamos a ver. Aquí le ponemos para ponerlas al final. Porque es que si no me hacen trampa y me miran. Voy a poner Jacó, se ganó. ¿Por qué adivinó? Dice que adivinó. No, supo que esa es la letra de Emilio. La E mayúscula, ¿cierto? Emilio. Este, este viejo hombre temillo. Viejo hombre temillo. Un día así te dio, así te dio su peteada temillo. Ustedes sabían todos los nombres de los hijos. Por eso nos vamos a repasar para volver a acordarnos de cómo son. Mira, si era el nombre de Emilio. ¡Oh, tarán! Era Emilio. Un aplauso para el señor Emilio. Muy bien. Ahora, ¿quién seguirá? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, pero Gaby no ha llegado a jugar. Espérenle que ponemos que, por favor, venga a jugar porque se va a perder el, el, se va a perder el challenge. Muchas gracias. Esa escribe, le hago algo. Gaby. Se llama monstruo en el bosque. Mamita, Gaby se está perdiendo. Vamos a ver si Gaby también viene porque, pues, qué gracia. Vamos a ver si Gaby también viene, porque, pues, qué gracia. ¿Cierto? Que, a ver si Gaby, abra, cabra, los polvos, para que aparezca la otra letra. ¿Con los yo echando polvos mágicos? Muchos polvos mágicos porque estos niños no quieren ayudar. Polvos mágicos que le van de polvos mágicos. ¡Gabra! Ay, gracias, Gaby. Me ayudó. Ay, Gaby, nada que llego. Ya Jacob tiene una. ¿De quién es esa letra? Ay, ya por Dios. Mariana. Mariana. Sí, también. ¿De quién? Mía. Mía dijo, mía. Lo que pasa es que no sé. Pero mía se ganó una Power Star porque yo no lo puedo creer. Y a Jacob se ganó otra Power Star y mía se ganó un Power Heart, un Corazón de Poder. Muy bien, Mariana. Vamos a ver si era de mía. ¡Ah, la, 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 la! ¡Tan! ¡Sí era! ¡Sí era! ¿Viste? Muy bien, qué campeona era mía. Ahora, ¿quién seguirá, quién seguirá? Ya acuérdeme que él tiene un Power Heart mía, tiene un Power, una Power Star. ¿Qué tal? Mejor dicho. Ay, la mamita de, de Mariana no se ha podido, no se ha podido conectar. Y que ojalá ya se pudiera ver mejor. Bueno, listo mis amores. Ahora, ¡Hola Gaby! ¡Bienvenido! Mira, estábamos jugando algo. Le vamos a explicar a Gaby qué estábamos haciendo. Y mostramos esta letra. Perdón, esta letra. Gaby. Gaby. Bueno, sigamos con la otra. ¿Bueno? Sigamos con la que llevamos. Ya pasamos a Mía. ¿Papi, cómo se hace? ¿Quién será esta letra? Ah, era Mía. Ahora. ¿De quién es esa letra? ¿De quién es esa letra? ¿Quién es el dueño de esa letra? ¿Quién está? ¿Jaco? ¿De Gaco? ¿De quién es esa letra? De Bami. ¡Jaco, no lo puedo creer, te ganaste otra Power Star. Vamos a ver si era verdad. ¡Ay! Si era. Mira. ¡Ay! Si era la letra de Gaby. Un aplauso para el señor Jaco, que está muy filoso. Porque ya. Tiene three Power Stars. Pero no vale porque mi abuela me dijo. ¡Ay! Ay, no, no, no. Bueno, pero se vale la ayuda, se vale la ayuda. Vamos a ver. ¿Quién será esta letra? Ta, 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 ta. ¿Quién es esa letra? ¡Uy, Mía! Hay tres Power Star y Power Star. Uno y Mía tiene acá otro Power Star. ¡Bien! Vamos a ver si era. ¡Ay, si era verdad! Vea. ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Oh, sí! Muy bien, Emilio. Muy bien. ¿Qué es la letra de Gaby? ¿Qué es la letra de Gaby? ¿Me acuerdan ahorita? Nuestro amistad. ¡Ay! ¡Qué alegria! ¡Otro amigo, por fin! ¿Qué le pasó a Gaby? Hoy está de marifero. ¡Ay, mi princesa! ¡No, no, 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 no! ¡Qué gasto! ¡No, no, 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 no! Ahora vean. ¡Ay, mi amor! ¡Ahora vean! ¡Nos ponemos un trabajo para poder! Vean a todos los amigos, ¿sí ven que sí teníamos razón? Nia, Gabriela, Daniel, Isabel, Luciano. No, 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 no. Mariana, Jacobo, David, Martín y Emilio. Están todos nuestros amigos. Bueno, vamos a ver, ¿quién seguirá? Dime mi princesa, que estás muy campeona. ¿Qué? Estás muy campeona. Te felicito. Te felicito mi princesa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más seguimos? Hola, mamita. Ya la puedo ver mejor y todo. Voy a ver el sonido. Hola, mi Mari. Me estaba escribiendo la mamita que no habían podido entrar. Fue, háblame. Dime hola. Ariana. Ay, sí, te oigo mejor. Para oírte mejor. Muy bien, estoy feliz de poderte escuchar por fin. Ahora sí, vamos a ver. Señora. Ay, ya tienes la plaza. Ya tengo la vocación. Mira, yo les estaba mostrando a los amigos que llegaron primero. Yo también voy a ver las vocales de mi tiendita también. Yo también voy a hacer trabajo. Veanla. La E, salió la E, salió la I, salió la O, salió la O. Yo también tengo trabajo. Ni crean que ustedes solos van a hacer eso y se van a divertir. Solos. Yo también. Vamos a recordar algo antes de ponernos a los otros vocales. ¿Se acuerdan del país de las redes que mis dianitas te los dice el escenario? ¿Cómo se llama la guapa? Oigan. ¿La guapa? Señora. Vamos a escuchar el cuento. Ah, ¿saben qué podemos ir haciendo? Ay, mis amores, yo no les recomendé esta tablita para hacer la plastilina mientras escuchamos el cuento. Podemos ir haciendo la culebrita larga, larga, porque vamos a ponerle vestido a estas vocales. Bueno, entonces, ya te escuchan. ¿Qué es lo que está haciendo Mía? Podemos ir jugando. Es que se hace un papel grande y una culebrita. Ah. Bueno, podemos ir jugando con la plastilina mientras escuchamos el cuento. ¿Qué es lo que está haciendo? Uy, Dios mío, los amo mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Por eso, felicitamos. Un unicorn. Uy, qué chévere. Mariana, sobre todo el conejo. ¿Qué es eso? Ay, no, es que es. Es un muerto. Uy, bueno, vamos a ir jugando con la plastilina, mis amores hermosos. En el país de las letras. En el país de las letras hay un sitio muy particular. Es un castillo hermoso. Ay, no pasa esto. Es un castillo rodeado de árboles donde el arco iris sale a diario alegrando con sus colores a todos sus habitantes. Mira, mi corazón, leemos el cuento y ya te escucho. Ya te escucho. Vamos a leer el cuento primero y ya te escucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Mis muñecos de piscina. Ay, bueno, mi corazón. Bueno. Pero mi bebé es nada más para mostrarte los. Ah, bueno, bueno. Recuerda que tenamos tanto, tanto sea, tanto sea para ver aquí así. Bueno, mi corazón. Bueno, vamos a leer el cuento acá, que es muy lindo. Al entrar hay una larga escalera que parece tocar a las estrellas. Desde donde se pueden ver que las juanas comían los insectos. Sí, yo estoy siempre conmigo. Pero, sabrosos. Al caminar un poco más, un ogro con un solo ojo. Esperen, amigos, los voy a poner, les voy a quitar la voz para que me escuchen bien, porque yo escucho mucho ruido. Bueno. Listo. Al caminar un poco más, un ogro con un solo ojo, por cierto, muy bondadoso, da la bienvenida. Está encargado de cuidar el castillo. Le encanta jugar con Ubaldo el unicornio, quien es la mascota consentida de las cinco señoritas que viven allí, las vocales. Estas señoritas disfrutan haciendo muchas fiestas con sus amigas que están en el resto del país. Las consonantes, pues bailan juntas sin cesar, creando muchas palabras sin parar. Y así, incontables textos llegan a formar. Y danzando y danzando, este cuento se está acabando. Y el recibimiento al país de las letras te está dando. Y fin. Pero es el fin del comienzo, porque nosotros estamos aprendiendo a leer, ¿cierto? Entonces, ya somos muy amigos de las señoritas vocales. Bueno, mis amores, ahora sí les voy a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos, tía, esto? ¿Qué mi corazón? Ay, ven. Mientras Jacobo me muestra, voy a pegar los hearts y ya. Vayan haciendo una culebrita muy grande, porque se va a hacer el... ¡Venga, tengo la culebrita ahí! ¡Uy, qué grande! Bien, más, más grande. Y vamos a ir vistiendo a las vocales. Ay, se me quedaron mis vocales. Pero voy a pegar... ¿Qué es la culebrita? ¿Qué es la culebrita? A mí también tiene dos power. ¿Qué tal? Ay, ¿verdad que me tengo que salir? ¿Qué es la culebrita? 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 Yo creo que estoy poniendo las power stars. Acá no vio que darme la culebrita para pegársela al... a las señoras vocales que esa va a ser la ropita de la tenemos que pegar con un cuidado alrededor a ver vamos acá estoy pegando las Power of the Stars les voy compartiendo para que miren cómo estoy pegando las Power of the Stars primero la, uy que lindo Jacob y la plasti, ¿tienes plasti? quiero que todos una culeta y mis amores a mis amigos, a mis chambas claro que todos vamos a ganar muchos Power of the Stars mía se ganó dos mía se ganó dos Power of the Stars Jacobo se ganó cuatro Power of the Stars ¿qué haces con la plastilina? ¿qué hago con la plastilina? mi corazón escucha una culebra muy larga mía Camila ya como tiene la culebra más larga muy larga mía 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 no podemos ver la plastilina pero está amazando Les cuento, eso nos hace los músculos, las manos muy fuertes. ¿Con qué hacer? Amazel, 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 ra, ra, amazel. Muy bien, Jacob. Eso. Eso, el jugar con esa plástica así nos vuelve muy fuertes. Nuestros músculos empodernos. Así que, ¿quién? Ay, yo estaba pegando acá los Power Stars y los... ¡Ah! Ustedes pueden verlos, así me emociono, me pongo muy feliz. Para Jacob y para él. Jacob a... Una... Una favorita para... Jacob a... Jacob a... Rápido, si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Ahí, hija, es por! Amigos, eso nos va a quedar muy chiquito para todas, porque ustedes son muy campeones. ¿Yo qué hago, ah? Si a mí me dieron los mejores Boys and Girls del Oxford, yo no sé. Miren, me toca a ti. ¡Tarán! 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 Corazón, no te veo, te oigo, pero no te veo, mi princesa. ¿Listo? ¡Mira, mi hija está como se broma! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ay! ¡Miren eso! ¡Mía hizo fue una anaconda! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mía! ¡Mía! ¡Uy, Dios mío! ¡La de Gabriela es una súper anaconda! ¡Vean eso! ¡Mía mía! ¿Cómo va la tuya, Mariana? A ver, yo veo tu culebra. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean mi culebra! ¡Uy, Dios mío! ¡Otra anaconda! ¡Otra anaconda! ¡Una bolita! Ahora conviértela en culebra, Emilio. ¡Amasa! 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 ¡Yo les voy a ganar! ¡Voy a usar! ¡Y les tengo! ¡Yo les llamé a ustedes, amigos! ¡Uy, sí! ¡Mía hizo una culebra total larga! ¡Yo voy a usar para la señora! ¡Ey! ¡Voy a usar el green! ¡Este green! ¡Yo también voy a hacer lebritas! ¡Mása! 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 ¡Curras! ¡Muy bien, Mariana! ¡Dime! Yo también estaba muy fría Les voy a ganar. Uy, Jacó, que está tan linda. Ustedes son unos super champions. Uy, que larga, Jacó. Que por Dios. Ay, miren la mía tan cortita que va. Miren nomás así. Les voy a ganar. Ajá, aguántense porque les voy a ganar a todos. Ay, ¿saben qué? Hubiéramos traído un cuchillo de mentira. Un cuchillo, o sea, un bajalenguas o algo. Que será nuestro cuchillo. ¿Qué tengo? Un palito de paleta. Venga, venga. Corazón, no te escuchas. ¿Cómo va la mía? Ay, papi, que desartísima. Más que todos los niños. Oye, pero casi todos los no tienen. No, fíjate ahí. Fíjate un poquito más. Fíjate un poquito más. Oye, ¿qué hacemos más? ¿Esto te parece que es muy? Levanta la mano. Levanten la mano porque no los excusa. A ver, Jacobito. Jacobo y luego Gaby. Dime, Jacobo. ¿Qué hacemos más? ¿Ya? Ahora, ¿qué echas tú alrededor de cualquier ropa? Y la cepeta. ¿Qué hacemos más? Porque el cuchillo no es que está el cuello. Entonces. No se excusa. Echamos pegante alrededor y vamos pegando. No se excusa. Voy allá. Ah, esperen. Voy a silenciarnos a todos y les digo qué hacemos. Ah, dime Gaby primero, que Gaby va a hablar. Señora. Pégate. Mi mamá me puede ver el cuchillo. Bueno, mi corazón, un palito de paletas es nuestro cuchillo. Bueno, ya lo silencié. Cuando ya tengamos nuestra culebra larga, larga, ese va a ser nuestro vestido para las señoras Bowers, para las vocales. Bueno, yo voy a hacer primero la hueá con este green. ¿Verdad que sí? Uy, ya. Miren. Vamos a pegarlo así. Miren. ¿Ven mi culebrita? Yo no le he echado pegante, colbocito. Y le cortamos el pedacito que nos cobra. Y ya quedó vestida. Muy elegante esta señora U. ¿Vieron? Así. Yo le voy a echar. Ay, yo no tengo colbón. Yo solo tengo silicona. Voy a echarle. Voy a ponerla acá porque voy a echarle. Voy a vestir a mi señora U. Ay, ¿saben qué? Esta green me alcanza para la señora U. Porque solo tengo cuatro pedacitos. Miren. Pero tengo estos pedacitos de plástico. ¿Sí? Entonces, voy a usar a la señora, digo, al green para... Una paleta de silbilla. Voy a usar para vestir a la señora U. Porque se van para la fiesta en el castillo a bailar con las otras letras. Aleta de silbilla. Miren. Me estoy acá haciendo mi vestido para la señora U. ¿Quién? Ay, ya les quito el mío para que me puedan hablar. Igual no. ¡Come! Tiene mi corazón lindo. ¡Mira! ¡Ay, qué... Yo miro tu culebrita. Déjamela ver. ¡Uy! ¡Hiciste chuu! Y ahora, dile a alguien que te ayude a echar el colboncito a mi corazón para pegarla sobre las bocales. Dime, mi princesa, ¿qué pasó? Para... 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 Para la culebrita. Corazón. Para cortar. Mira. Así como mi señora U. A la señora U. Le sobra mucho. Mira. Con el palito le cortamos. Mira lo que le sobra. A ver, ¿quién? Yo veo. Eso. Cortamos el aplasti. Mira. Lo que pasa es que yo no... El palito no te corta de abajo. Lo que pasa es que no hay más. Ya les muestro. Me voy a vestir a mi señora U. Es una culebra grande. Uy, vean ahí. Muy bien. Esas culebras. Uy, esa culebra. Eso. Amasa. Amasa. Ra, ra, ra. Uy. Y a mí, miren, ya está usando como el cuchillo. Vamos con Martín. A ver. A ver. Miren, yo le voy a... Voy a... Aquí encima. Lo voy a vestir. Las otras. Vaya haciendo las otras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, espera. Tienes que vestir. Voy a quitar el... Sí, no, ¿qué es? Las Power Stars 7. Y vamos a... Ay, Dios. Ya no hay. La a la a. La a la pongo. La a la pongo. La pongo. Ay, Dios. Vamos a ver si puedo... Ay, amigos. Ustedes saben que este... Miren, ahí me alcanzan a ver. La pongo. Y ahí le voy a poner el vestido a la señora. Uy, porque tienen una fiesta muy importante en el castillo de ella. Mira, así. O también en el punto. No, en el punto porque esto es parte del vestido de la señora ahí. Miren. Ay, esto ya se le está acabando. Ya no tengo... Ya, sí. No me cuida. Miren, estoy... Parte de... Vean, ay, cómo le está quedando de hermosa a esa señora. Oh, a mía, vean. Le sobró un pedacito y ella la está cortando. ¿Sí la ves? Vean. Ay, qué hermoso te quedó, Jacobo. O a ver, mi princesa Mari, ¿cómo vas? Yo miro, Mariana. ¿Cómo vas? Ya les muestro a mi señora. Ya no tengo... Ya no me pabe ninguna. Ya no me pabe ninguna. ¡Mira! Uy, qué hermosura, Mariana. Very good. Uy, a todos les voy a poner Power Star por hacer eso tan hermoso. No tengo cuchillo. Me tocara una uña. Mira para mí. ¡Mira! Uy, muy bien. Miren la mía. Miren a la señora U. Ya le puse el vestido verde. Miren a mi señora U. Mis amores, es que no puedo dejar de compartir esta grande para podernos ver en grandeza. Miren, mi señora U. Yo tengo vestido, yo no tengo frío. ¡Ay, qué o tan hermosa, mía! Uy, no, no, no sé. ¡Qué hermoso! Apenas acabó. Mira, igualita también. Muy bien, mía. ¡Uy, estás... ¡Javi, qué o tan hermosa! ¡Ay, mía! A ver. ¡Mira, mía, mía! ¡Mira, mía, mía! ¡Ay, señor! ¡Uy, esa hier está hermosa! ¡Muy bien, Mariana! Yo voy a hacer ahora... ...la señora ahí también. Para que... Mírame, señora, ella se va a pegar. Mírame, señora, ella se va a pegar. Yo me voy a pegar el mismo vestido. ¿Qué? ¿Puerto verde? ¿Cómo anda, señora U. ¿Cómo el sabor, señor? Ahí se viste porque... Yo primero hacemos... Porque hoy está lloviendo Entonces Vamos a ver Vamos a pegarle A la señora ahí ¿Quieren verla? Esta fue muy fácil Porque ya tenía el vestido Ay esa va a estar Cosa, como ese color está lindo Ay tenemos que mire Solo 10 minutitos Miren mi señora ahí Le puso el mismo vestido que la U ¿Vieron? Pues ya podemos ver A ver Emilio ¡Ay! ¡Esa está hermosa! ¡Uy! Se cae en la U Si quiere Ahí Y quita la Si estás esa Y le hacemos las dos Con esa rosa ¿Qué? Con la pinta ¿Qué? ¿Esto es un sol? Sí, sirve para que hagan la O Pues quita Ahora Voy a hacer una No ¡Ay! ¡Incena! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué aneta culebrota! Me hace unas culebras muy largas ¿La dejas así? Voy a hacer ahora mi vestido Uy ¡Qué larga! ¡Muy bien! ¡Bien! Y dieron Emilio también Es súper Esa La culebra Vamos a ver Yo cuál voy a vestir ahora ¿Ya? ¿Ya no puedes hacer más? ¡Ya! Le vamos a poner un vestido O ¡Muy bien! ¡Miren cómo va mi culebra! ¡Miren mi culebra! ¿Cómo va? ¡Ajá! Les voy a ganar ¡No! Mía ya nos ganó Vean Está Está vistiendo la señora ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y dóblala ¡Doblala ¡Doblala! ¡Doblala! Y vieron ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganaron! ¡Muy bien! Voy a vestir a la señora ¡Ah! Que se fue A comprarle un regalo A la madre Y ahorita Todas se van a bailar Con las señoras Por sonantes Para Formar Calabas Ay, sí, ya me encanta el vestido de lava. Mirenlo. Voy a ver. Amigos, acaba el tiempo. A ver, mi corazón, ¿cómo vas? Mira. Uy, la señora, Mariana, tú estás... No, pongámosle a Mariana. Sí, mi corazón. Ay, divino. Sí, les voy a poner un powerhouse. Ahí está bien. Están muy campeonas. Vamos a poner a... Ya, muéstranme. Vean, muéstranme las piernas. Se nos va a telgada, papi. Se nos va a telgada. Se nos va a telgada. Esto ya se lo puse. Muy bien. Más delgada, amor. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cuándo te lo acabé? ¿Cuándo te lo acabé? ¿Cuándo te lo acabé? ¿Cuándo te lo acabé? ¿Cuándo te lo acabé en la piscina? ¿No me acabó la piscina? Voy con Maratona. ¿Cuándo te lo acabé? A ver, ponga atención ahí. Ponga atención ahí. ¿Qué pasa a esto? ¿Y dónde quieres? ¿De más que grande o qué? ¿Cuándo te lo acabé? ¿Pone la piscina? Para la piscina. ¿La piscina? Para la piscina. No, es el orden. ¿Qué es que está haciendo? Para la piscina. ¿Qué pasa, mamá? 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 ¿Acabaste todas? ¡Ay, nos ganó, Jacó! No lo puedo creer. ¡Muéstranoslas! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¡Papá, mamá? Y esta! ¡Ah! Ya se ganó su Power to Start, mira, Jacó! A vos llegaron Power of Stars Las vengan con tu nombre ahí Muy bien Ay, mami Maratonia, aguanto, aguanto, terminé No, por favor, me está en la piscina Mari, tú ya terminaste María Antonia María, tú ya terminaste Pero, mía Acá mire como antes No ¿Y sabes qué pasa? En la tura Bueno, se puede Este es un qué Están sin sonido No tienen sonido Hola Sí, ya tiene sonido Vuelvele a hablar Hola Hola Levanta la mano No se escucha Hola Hola ¿Ofe? 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 No se escucha Pues claro Si no tenía voz ¿Cómo iba a escucharlo? Ay, qué chifres Mis dianitas Yo misma me conté Señor, dime Este 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 Poyote No podía Sabiar Poyote No te excusábamos Sí, por eso Señor, dime Mira Estaba Diciéndote Por Por Que No Te excusábamos Porque Se disculpa A ti No te excusaba Sí, no Porque yo te me había puesto También Me había quitado la voz Ay, qué chifres Mis dianitas ¿Cierto? Qué chifres Y qué aceite Me quitó La voz Porque Vi la cosa De no Voz Sí Yo Yo te lo quité Para que nos Para que me escucharan Y me quité Yo también la voz Imagínate Ay, qué chifres Mis dianitas Bueno Vamos a ver Si ya le queda El vestido A la señora O Se la voy a poner Te tocó negro Black Ay, mía Te quedó hermoso Felicitaciones Vamos a echarle A vestir A la señora O Porque tiene mucho frío Miren, está tiritando Tiene mucho frío Esta señora O Voy a volverles A poner la voz A ver si nos escucha Es que me gusta Que me hablen Mi amor A ver si nos escucha A ver si nos escucha